Ella es una artista multifacética que supo destacarse en éxitos de la televisión, el cine y el teatro. Además de ser parte de La Voz Argentina, sigue creciendo en su carrera musical y acaba de lanzar su último tema, Caja de Cartón, en colaboración con Mel Muniz. Nos visita hoy en Antes que Nadie, Rochi, 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 Rochi Irgazaban. ¡Bravo! ¡Bravo Rochi! ¡Hola Rochi! ¡Bienvenida! ¿Cómo andan? ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Qué linda que estás hasta hoy! ¡Qué placer! ¿Cómo se nota que es mamá? ¡Hola! Una energía, es la primera invitada que llega con esa energía, chicos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, se le va a estar temprano! ¡Es mamá, Rochi! ¡Sí! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡5, 6! ¡5, 40! ¡Uy! ¿Cuánto tiene? Mira, para que venga, se arrepienta con nosotros. Lupe tiene 6 años, chicos. ¿Cómo andan? ¡Hola, Rochi! ¿Está abierto esto? Sí, bien cerquita. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿5, 40 te despertás? 5, 40. Y bueno, pero hoy porque venía acá y antes de arrancar el día me tenía que despertar yo, ponerme un poquito presentable, toda la movida, después despertar a Lupe, prepararle las tostadas, llevarla al jardín, llevarla al colegio, ya, primer grado. ¡No, chicos, primer grado! No lo pueden creer. No, no, es una locura. ¿Primer grado? Primer grado. Me angustio un poco. ¿Y esa sí? ¿A qué hora entra? Tamaño Polypocket. Bienvenidos. Hola, por los músicos todos. Milton, todos vinimos hoy. Mateo y Milton, gracias, muchachos. Milton el padre de Lupe. Milton el padre de Lupe, Mateo Rodó es el padre del disco, digamos, porque es el productor de mi disco. Muy bien, excelente. Bien, bienvenidos, chicos. ¿Pero para qué hora entra el cole? Entra a las 8 menos 5. Qué temprano, Rochi. Pero entre el tráfico y todo. Porque de 5 y 40 hasta ahora pasaron 4 horas, Rochi. No, ya sé, yo ya sé. ¿Y si te juegas un partido de fútbol? Yo soy muy manica. Vos me conocés. Yo soy muy manica. Vi la hora y dije, son 4 horas. Es que sí. Vos sos de las mías también. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo no estoy solo, dormir con tiempo, me barro, la respiración, la meditación. Un día llega a venir de conductor invitada y se levanta a las 2, más o menos. No, no, es que soy así. Necesito muchas horas previas. Está bien, muy bien. Para acomodarte. Sí, totalmente. ¿Y vos cómo venís con la maternidad? Yo te contaré. Ahora estoy con un temita de colegio, buscando. Ah, bueno. ¿Te costó encontrar colegio? La verdad que no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te vas a saber? Dame una mano. Y bueno, el colegio que va a Lupe es muy artístico. Tiene una pedagogía que se llama Reggio Emilia, que es a través de la experiencia. Ay, ya sé cuál es. Bueno, el aprendizaje es mucho del movimiento, de estar como todo el tiempo cambiando de espacios, interactuando entre ellos y trabajan por proyectos. También es como que abordan un tema en el año y lo ven desde distintos puntos, ¿no? Más físico, matemático, etcétera, etcétera. ¿Y la ves contenta, Lupe? Sí, la veo contenta con el grupo, ¿viste? Son poquitos, son 12 y se armó como un grupo de amistad, ¿viste? Muy lindo, tiene sus amiguitas, ya se mandan mensajes tipo, hola, hermana. Ay, qué bien. Hola, hermana, ¿ya te das? Hola, hermana. Hola, hermana. Yo quiero ser tu hermana. Hola, a mí. No, no. Sí, sí, te amo. Son adolescentes. Que ya te hacen, deben charlar ya con Lupe. Son adolescentes. Recontra. Sí. Ay, coche. Todo. ¿Te hace preguntas que no sabés qué carajo responderle y te haces la que sí? No, ¿sabés qué? Para mí son otros tiempos en ese sentido, porque las preguntas que te hace, que son como, bueno, a ver, ¿cómo encaro esta respuesta, por ejemplo? ¿De dónde vienen los bebés, etcétera, etcétera? Y te parís, todos lo sabemos. En un momento de la vida era como, uh, bueno, le armábamos el cuentito, parí, la cigüeña, etcétera. Pero hoy en día creo que lo encaramos distinto. Papá le puse la semillita a mamá y se la pudo la chota. Ay, perdón. Se me escapó, Lupe. No así tan. No tan directo. O sea, vos sí le vas a decir a ti. Vos vas a salir directo. A los bifes. Va a ser ese, Valtar. Valtar termina barra brava de boca. Yo necesito, por suerte, tengo a Jero que ahí grabé un poquito. Rochie. Perdón, dos boludeces que leo de acá. Rochie Gazaval tiene una hija en la primaria, no te la puedo believe, dicen acá. Ay, me muero. Twitch, esto lo solemos hacer al final, pero explotó Twitch hace tres minutos que los únicos mensajes que llegan son, rata, 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 rata. ¿Cómo recóntalo? Lo puedo explicar. Ay, qué tranquilidad saber que es de las mías. Sí, sí. Sí, un poco sí, pero contame un poco más en profundidad. Las pasadas se dividen entre ratas y ranas. Sí, sí. Y vos claramente sos del team rata. ¿Cómo yo? Por ejemplo, Diego, team rata, Kande. Acá todos, menos yo. Yo team rata, Mika, team rana, mirá, es una rana hecha y derecha. Cara de. Claro. Yo tengo cara de rata. Claro. Bueno, no, no, cara de, no, vos sos rata. Ok, listo, como la energía. Hay algo en el... Una tendencia aparente. Como que podríamos hacer un personaje de... Rata. El Cicic to Roll, digamos. Claro, claro. No es ni bueno ni malo, no es ni lindo ni feo. No, olvídate. La rana es como más ambulosa, la rana tiene la cara más redonda. Claro, claro. Simplemente una... Nada. Puede ser, puede ser. Pero explotó. Explotó Twitch. Mirá, rata, rata. Me encanta. ¿Qué ibas a decir, Kandu? No, Rochi, qué... Bueno, obviamente cantante, ahora te vamos a escuchar cantar, pero estuviste muy... Me encanta. Me siento una penia. Payada. Aro, aro. Me encanta. Que el sol está contemplando. ¿Hacemos un aro, aro cada uno? Ayer pasé por tu casa. No, pero pará, quiero saber esto. ¿Cómo te fue con el rol de conductora? Estuviste a full, bueno, seguís a full en La Voz Argentina. ¿Cómo lo sentiste? Y tú, una experiencia, creo que es muy del... Nada, de lo lúdico, ¿no? También de probar, de... Me pasa que es un gran desafío el tema de entrevistar a alguien y estar escuchando lo que te dice y al mismo tiempo pensar la próxima pregunta que le vas a hacer como que... Claro. Para mí fue entrar en un entrenamiento. Un desafío, claro. Un desafío. Pero a la vez me pasó algo que fue muy lindo, que justo coincidió con que yo estoy muy empapada de música hoy en día. Entonces, acompañar a los participantes en ese sentido, desde la empatía de, che, estoy apostando por esto, este es mi sueño. También tengo mis temas propios. Y todo eso a mí me gusta mucho porque es como que ese genúnico... Es un lindo lugar para estar si estás en esa. ¿Cómo? La voz. Que si estás en esa, la voz es como el lugar para estar. Exacto. Ayer miraba tipo a la Sole y digo, torre ahí charlando de igual a igual como si nada, ¿viste? Bueno, y me pasó eso, ¿viste? Entrevistar a un montón de personajes increíbles de la música y nada, quedarme con un montón de aprendizaje también, ¿no? Muy bueno. De frases que tiran ellos que decís, ah, claro. Muy bueno. Total. Así, esto, así. Sí, es hermoso eso y también compartir con compañeros y compañeras, digo, porque Lali en su momento también compartimos mucho juntas, entonces ahora cuando hacemos notas nos reímos mucho, jugamos un poco más. Total, te la tenés que chapar, ¿eh? En 3, 2, 1. Sí, te la chaparon. Ay, te viene, te viene, te viene un chapé. Bueno, yo no sé si se viene. O ya. Ah, o ya pasó. Ya pasó. Yo diría que soy como una de las primeras. Precursora del... Precursora. Después empezó a chapar con todo y dije, ah, claro. Le gustó tanto el chape con vos que después empezó a chapar. No, no, porque fue como en un momento en donde era todo más... Más privado. No, no, no se sabía. No, chicos, paren, paren. Para, estás tirando una que yo ya... Para, mirá la cara de cara. No, estamos, porque no, porque... Desde el lugar de amistad... Habría que abrir la puerta para que se vayan todos los ratones que generó. Desde el lugar de amistad, un hombre eso. Desde el lugar de amistad, en una fiesta... Desde el lugar de amistad, yo del trinche no le doy un... Sí, no, le pregunto cómo se evoca, ¿no? Que le cobran un hombre. Chicos, bueno, pero puede ser. Bueno, yo creo que las mujeres en ese... Somos más abiertas, sí. Estamos solamente haciendo el papel, pero sí, 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 totalmente. Y aparte, Lali, creo que está enamorada de la vida en general. Es una locura esa mujer. Es todo. En todo sentido, entonces creo que también disfruta mucho de lo que le está pasando en el momento y se conecta con eso. Me encanta. Con la verdad y con el amor desde un lugar muy sabio. Ya va a venir acá y chaparemos todos. Sí. ¿Cómo es Mika Vázquez de compañera de Camerino? Ah, me sirve esta pregunta. Conte algo algo que no sé si te lo acordás. Conte algo, pero sí. Conte algo muy... Un dila. Hablá vos primero y yo después te voy a contar esto a ver si te acordás. Un dila. A ver. ¿Qué? Ah, cuando te yo me mirá. Y sí, habla vos, dale. En ese amor compartíamos camarín. Sí, por supuesto. Hasta un momento... Ah, ya sé. Siempre me pasa factura por esta situación, dale. Un momento que, bueno, chicas, hay más camarines libres, no sé qué. Vos desesperada te fuiste. ¿Te fuiste desesperada? Salió huyendo. A mí me pareció bien lo que hizo. Sean correcta que me dijo, tipo, no, amiga, lo que pasa es que cada una acá tiene su espacio. Roche es muy del Saumerio, su cosita, no sé qué. Y yo, tipo, no, boludo, no sé lo que me pasó. Y Roche, tipo, chupando un chocoarros que le duraba hora y media el chocoarros. Siempre, siempre chupaba un chocoarros que yo me como en medio bocado. Pará. No, no, boludo. No, 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 no. ¿Por qué hace una hora que estás chupando el chocoarros? Porque la galletita de arroz no me mata, ¿viste? Entonces es como que me termino aburriendo, pero, boludo, yo cuando me aburrí, yo me clavé cuatro. Yo soy como vos, sí, me aburro la tercera caja. Che, qué aburrido. No, Ro una paciencia. Y claro, usted, ir a comprar un chocoarros con ella no era plan. No, claro. Porque ella lo tenía hora y media y yo estaba, tipo, y volví a entrar al camarín. Che, Ro, te quería contar y se iba chupando el chocoarros, boludo, dale. Pará, boluda. No, no, pero pará. O sea, la verdad es que fuimos muy buenas compañeras de camarín. Y después igual me reivindiqué en taxi. Volvimos a compartir tomadas. Exacto. No, 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 no. Yo la amo a mi casa, su energía, todo. A mí me divierte mucho y también me pasaba que de repente necesitaba mi espacio. Pero a veces en lugar de nada. Sí, de tu personalidad. Tal vez con cualquier persona te hubiese pasado. Es porque vos necesitás tu espacio. A mí me gusta tener un espacio. No, la verdad que no. Con cualquier persona remontra. Este dulce amor fue eterno. Fue eterno. Fueron muchos, o sea, grabamos, no sé, un año y medio, dos años. Sí, sí, fue una vida. Fue mucho tiempo. Entonces era todo muy intenso. Y habían personajes que iban, venían y nosotros estuvimos del principio al final. Claro. Entonces fue mucho tiempo. Qué éxito, Dulce Amor, ¿eh? Tremendo. Fue tremendo. No, no, una locura. Y aparte nos pasó. Va, yo venía de hacer Casi Ángeles, que era como el público muy enfocado a la adolescencia. Claro. Y de repente, Dulce Amor, es como que se amplió el abanico de edad. Totalmente diferente el público. Claro, yo iba, no sé, iba al supermercado, me acuerdo, y las cajeras, o los, no sé, había, me acuerdo, un grupo de pibes que estaban comprando cosas para un asado y empezaron todos, Dulce Amor, las cajeras, ¿viste? Y yo decía, tipo, ah, ok, un montón de gente nueva. No, es que explotó eso, explotó. Hicimos el Rex. Sí, hicimos el Rex. El último que apuntó en el Rex. Ay, la verdad que hicieron un Rex. No, fue un furor a otro nivel. Furor, furor. Y estuvo buenísimo. Esa la hacía Kike. Sí, Estebanés. Claro, correcto, correcto. Kike Estebanés, que es el productor histórico de novela, el papá de... De Seba. De Seba, de Sol, que también estaba. De Sol, también, que también estuvo. Y aparte me acuerdo que la novela iba a ir a las 3 de la tarde, ¿te acordás? Y terminó a las 12 de la noche. Y terminó, claro. Salía a las 12 de la noche. Pero, repete, era como, nosotros ya habíamos empezado a grabar, empezamos a grabar. ¿Pero que se picó el contenido o por...? No, no. No, porque querían que empezaron a ver los capítulos. El más tope es a las 9, 10 de la noche. Eso nos mandará. No, empezó siendo a las 10 de la noche. Que nosotros decíamos, es una novela para las 3 de la tarde. Ir al plan time, era como plan plan. ¿Era plan plan dental? Era como, che, ¿funcionará? Que teníamos todos un poco de caso en ese sentido. Sí, sí, re. Y la rompió toda. Y la rompió toda. ¿Te acordás que terminó a las 11 y media de la noche? Sí. Pero funcionaba igual. Sí. Era tipo, no, chicos, nos están mandando al muere. Y aguantaba todo, Dulce Amor. Todo, todo. Un tanque. La abuela, ¿viste ahí? Con los escaraballetes de los dedos esperando a qué pasó el dulce amor. Qué grande, qué grande. No, fue un exitazo. Y a mí, perdón, mi abuelo, me acuerdo que en esa época la miraba. Y tal vez me llamaba y me hablaba de la novela. Y yo como, para, abuelo, no, ¿de qué me...? De mí o de la novela. ¿Eso ayer no lo oís? No. ¡Ah, pará! Claro, como que me estaba hablando, se confundía, ¿viste? La novela con la realidad. Claro, me decía, pero ¿por qué le dijiste a este chico qué hay? No, no, no. Yo como, para, abuelo. ¿Y tenés ganas de actuar, Rochi, actualmente? O estás muy conectada. ¿Viste que siempre dicen que cuando estás full con la música no podés concentrarte en tu carrera como actriz? No, me pasó que, en realidad, el año pasado estuve más enfocada en el disco, pero en un momento frené con el disco porque me fui a hacer temporada de teatro a Carlos Paz, a Córdoba, y fueron tres meses. Me fui desde diciembre a marzo. Sí, intensísimo. Intenso. Con la obra de Peter. Con vivencia, sí, con Peter, con Pachu, con... ¿Y qué hiciste con Lupe? Y Lupe vino conmigo. Ah. Vino conmigo, vinieron mis viejos el primer mes, y después vino Milton y se quedó conmigo hasta el final, hasta una semana antes de que Lupe empiece las clases. Las clases. Y yo me quedé esa semana viviendo lo de Georgina Barbarosa. Mi amor, la amo. Georgina. No, no, hermosa, pero mal. Viste lo que es ella, con su intensidad. ¿Qué va? ¿Qué viene? Que no se queda quieta un segundo, no entiendo. Yo estaba echada en el cuarto y la veía que iba, venía, iba, venía. No, me voy a la peluquería, bueno, me voy a hacer las manos, bueno. Esas personalidades son espectaculares. No, no, yo digo, no, no para, no para. Sí, sí, sí. Así que no, estuvo buenísimo, y ahí actué bastante, o sea, fue temporada larga. Volví y dije, paren, quiero encarar el disco como se debe, y justo también llegó la propuesta de la voz, entonces veía que coincidía también en que podía hacer las dos cosas juntas. Así que estoy más abocada a eso. Lo que me pasa mucho también es que el estilo de música que elegí es un estilo de música que te permite actuar también, porque es muy interpretativo el bolero, la salsa, la cumbia, la bachata, son todos estilos en donde la letra de las canciones y todo te lleva a un lugar como actoral hermoso, y en mis videoclips busco también eso, interpretar un poco las canciones desde un juego, hasta me escribo biografías de los personajes que hago en los videoclips. O sea, componés personajes para el videoclip. Sí, compongo personajes para el videoclip porque me parece como que también me meten un mood distinto y me saca, o sea, trato de diferenciar un poco lo que es la cantante del personaje que está en el videoclip. Claro, me divierto. Qué divertido poder mezclar las dos cosas, está muy bien. Sí, creo que también me sale naturalmente. ¿Y tenés alguna fechita ahora? Tengo una fecha, el 8 de octubre, ¿no es? Milton, corregime si me equivoco. 8 del 10. 8 del 10. 8 de octubre en la tangente, voy a presentar el disco completo. Muy bien. El 8 de septiembre sale el disco completo. O sea, este adelanto, caja de cartón. Y un mes después, el... Claro, un mes, un mes, sí. Un mes, un mes y un mes. Muy bien. Sí. Organizadita la Rochi. Entre medio también con Israel. Se levantó las 4 de la mañana para organizar. Ay, es verdad, van a hacer eso. ¿Me voy a Israel? A cojar allá, gritada. Tremendo. Hermoso. Tremendo. Me voy... Con Fiorbert Totti. En septiembre. Feliz de Colombo. Y Feliz. Colombo. Hermoso. ¿No sabías? No. Vivo en una caja de... Bueno, boludo, tengo un hijo de un año y medio. Acordate cuando Luper era enana. Que son todos los hits de ahí. Todos los hits que pegaron en... Qué hermoso. Claro, vamos como invitados de un show allá, que es un artista de allá, Chen, que la rompe toda, tiene una súper banda. Vamos a hacer un show y de paso también voy a tocar caja de cartón allá, que ya... Hoy sale en MTV Israel, estoy como muy emocionada porque... Ah, increíble lo de eso. Está bueno. Y eso es herencia de aquello, de toda esa época. Claro, de aquella época y la verdad que es impresionante como el público, cómo sigue respondiendo después de tantos años. Es que el fanatismo allá en Israel es tremendo, con las series argentinas es delirante. Yo tengo familia allá y es impresionante. Sí, hay un amor por los actores, las actrices de las novelas, etcétera, que flashea porque es como que trasciende en el tiempo, ¿viste? Total. Perdona. ¿Y qué cantaron con ella, Cande? ¿Qué dijiste que cantaste una vez con Rochi? Con Rochi cantamos ella, de bebé. ¿Te acordás? Sí. Yo decía, pará, con Cande tengo un recuerdo porque cantamos en Uruguay y acá en La Trastienda. Increíble. Juntas. ¿Te acordás? Ella se ha cansado. ¿Esa? Sí. Muy buena. En la presentación del primer disco, en La Trastienda, ella vino, vino Lali y vino Meri Granados. Las tres son mis invitadas de honor a cantar. Ay, es verdad. Soy lo tremendo. Sí, estuvo reino. Invitadasas. Invitadasas. Una locura, estuvo hermoso. Estuvo hermoso, hermoso, me lo recuerdo. Qué hermoso. ¿Querés cantar un poquito ya que hay guitarra, ya que hay un Z ahí armadito en el sillón con el... ¿Cómo quedó eso? Está... Uy, perdón, es más Rochi. Está la cámara lista que dio Gaspi. A mí me gustaría, sin presionar, que después... Cando, nica. Un grassower. Una cosita. Oh. ¿Qué vamos a cantar? Que solo puede ocurrir en este programa. Vamos a cantar uno primero, ¿no? Empecemos por... Por antes de partir. A ver, yo... Yo... ¿Vos te escuchás ahí? Ok. Lo que tengan ganas, ¿eh? Vamos a hacer este bolero que salió hace un tiempo ya. Es parte del disco. Lo produjo Mateo con Nico Cotón. Y nada, es un temón, ¿no? Vamos a arrancar. Fue todo lo vivido, compartido, lo que nunca he de olvidar. No encuentro los motivos, si te has ido, dime cuál fue la verdad. Estoy ilusionada que algún día volverás. Todas las horas se congelan en el frío de mi soledad. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? Las hojas del camino me recuerdan el sonido de tu andar Mi alma sin consuelo se marchita esperando una señal Te veo en todas partes, no te apartes más de mí Lo sé, es que aún nos queda mucho por vivir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí sola con este dolor? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? Increíble, pero increíble La voz, la manera El tono, todo, lo que quieras Si quieren más, obviamente Ahora se pica un poquito En caja de cartón Es una salsita Fit Mel Muñiz, también que es una cantautora argentina Increíble del estilo ¿Cómo? Estamos presentando, salió hace muy poquito Hicimos la presentación hace poco también Nada, una locura Lo que está pasando también, es lindo Poder compartir esto con el público Que tampoco está tan acostumbrada A escuchar este estilo de música Y traerles esta fiesta, a mí me gusta mucho Bien, y el 8 de septiembre Se presenta el disco entero y el 8 de octubre Hay showsito Y en el medio me voy a Israel Bueno, tranqui tu vida Nosotros estamos acá todos los días Caja de cartón, vamos Presentación en vivo, acá en Antes que Nadie Donde, donde quedó el día Que me prometiste Amarnos la vida Todo el daño que has hecho Por creerte el derecho Por creerte el derecho En una caja de cartón Y todo se terminó En una caja de cartón Falta tu mano en la masa Se inmensa, se inmensa la casa Me quedó vacía Hoy que todo es lamento Ya no tiene sustento Si murió la pasión Sueño Que la cama se parte Tu mirada distante Se la lleva un camión En una caja de cartón Y todo se terminó En una caja de cartón Y todo se terminó En una caja de cartón Y yo tu amor Lo quemé Y con ese fuego Te olvidé Ay, que no, que no Que no quedó más nada Yo tu amor Lo enterré Sí que lo enterré En una caja de cartón Ahí todo se terminó Se terminó Se terminó ¿Qué fue lo que pasó? En una caja de cartón Se terminó Bueno, gente Les hice los coros Los pregones Todo Impresionante Qué linda salsita Me da buena manera Es una salsita Escúchenla en Spotify En todas las plataformas digitales Porque la verdad Que la salsa Está buenísima O sea, la producción De Mateo Todo lo grabamos En estudio Con todos los músicos Al mismo tiempo Que eso es algo difícil De lograr Pero lo logramos muy bien ¿No? Para ver No, no escuchamos a Mateo Ahí está, ahora sí Es aún más difícil De lograr Que la cantante O el cantante Cante con los músicos Al mismo tiempo Es poco común Y Rochi ¿Por qué? A ver, explícanos ¿Por qué es difícil? Porque uno que no sabe nada Dice, no, es lo normal A ver El cantante O la cantante Generalmente requiere Como una concentración Muy especial A la hora de cantar Y de grabar Y generalmente Está despojado O despojada De cualquier otra preocupación Más que de cantar Y de estar pendiente De su voz Y aparte Estamos hablando A la hora de grabar un disco A la hora de grabar un disco Una canción Y generalmente Ya está todo pregrabado Entonces vos ya estás acostumbrado A escuchar lo mismo Una y otra vez No tenés sorpresas Ni hay algo que cambie De toma a toma Claro Cuando vos grabás Al mismo tiempo Con músicos Cada toma es distinta Es como estar grabando en vivo Claro Cada performance cambia Y vos tenés que estar reactivo A los cambios E interactuar con los músicos Y ya eso es difícil Y aún así Hacerlo Con la performance Que hizo Roche Y poder jugar Y sacarle provecho Es muy valioso Así que Genia Porque además Todo el mundo Lo está destacando Lo sentimos nosotros acá Pero bueno Estamos compartiendo estudio Con vos Y uno siempre piensa Cómo se verá afuera La gente está en la casa En el bonding Y todo el mundo Diciendo la energía Que tenés La paz que transmitís La voz ¿Sabés eso? O sea ¿Sos consciente de eso? Que hay además De una chica Que canta bien ¿Transmitís algo Distinto Que se nota Al toque? Es un flash Como que a veces Me pasa que No soy tan consciente De eso Pero a la vez Me pasa que disfruto mucho De esto Del intercambio Y de transmitir Entonces Me dejo Me dejo llevar por eso Y después Cuando lo veo reflejado En algunos lugares O después Cuando charlo con gente Me pasa eso Que digo Bueno Por lo menos Como que sintieron eso Que yo entregué ¿Viste? ¿O sea ¿Pos sentís paz Cuando cantás? Yo siento Sí Siento un montón de cosas O sea Pará Me pasa Porque el otro día Justo Silvi Moreno Me invitó a cantar una canción Muy linda Que se llama Cuídame Y me pasó Que antes de entrar al escenario Estaba paradita ahí Como antes de salir Y me pasa siempre lo mismo Me entra A latir el corazón De una manera Que digo O sea O me agarra un paro En este momento O no sé Lo atravieso Y salgo Y entonces Como que cuando empiezo a cantar Y cuando empieza A como Me empiezo a conectar Con la melodía Y todo Ahí empiezo a sentir paz Claro Pero en el momento previo Es como si estuviese En la punta De la montaña rusa Viste A punto Mirás para abajo Y decís Ok ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me subo acá? ¿Quién me mandó? Que me pasa eso también Que digo Antes salía a tocar O eso Digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me manda a mí A esta situación? Sí, sí, sí Yo te conozco Yo te conozco Pero para la gente Que no te conoce Vos sos una persona Que trabajás en vos Para tener esa paz Y esa O te sale solo Digo Esa personalidad De transmitir paz Calma Es tuya genuina O vos trabajás Para que eso suceda Porque aparte Venís de muy chica De hacer muchos proyectos Exitosos Todo muy arriba Te vas a irraer Y todo es Adrenalina Y sin embargo Alguien que habla con vos Yo me excito Me quedo afónica Antes de esto De tipo Boludo Somos los Rolistón No, negra Está playando Ella siempre es Eso Entrás al camarín Y chupás el chocuarros Una hora Y decís ¿Cómo te lo hiciste Tapas, boluda? ¿Cómo haces todo Tan tranquila? ¿Trabajás para eso? ¿O siempre te salió así? Yo, mirá Te voy a ser sincera Me siento muy afortunada De que me puedo tomar Esos momentos Para bajar un cambio Cuando no los tengo O sea, ponele Salir a caminar por el río Con mi perra Estar en casa un rato Tranquila Ponerme una playlist Que me baje un cambio Lo necesitas Pero me siento afortunada Que lo tengo a ese momento Bien Tengo a este ser al lado Como lo ven Él sufre un poco más De los dos Él es como El que es más chispa Y que no para un segundo Y por momentos yo le digo Che, ¿por qué no te tomás Un rato de la mañana? Pero ese complemento Está bueno, ¿no? Para bajarte un poco a vos Y vos para subirle un poco a ella También Ahí como hay un Sí, cuando lo veo Que está en una Porque como que hace mil cosas Al mismo tiempo Él lleva adelante Es como productor de mi proyecto Y a la vez tiene otras bandas Y a la vez tiene como Tiene otro laburo en paralelo Entonces No, para 24-7 Yo tal vez Puedo darme el momento Ella puede rascársela en paz A veces le mando a las 9 y media de la mañana Como acá en el río Con la perra Viste, laburando Qué lindo Eso es un productor Qué buena vida El productor labura Para que el artista Se pueda rascar a las toallas ¿Se escucha? Sí O este, a ver Sí, sí, sí Tranquilo que se escuchó todo Lo de la ruta Se escuchó perfecto Lo que tiene es que tiene rachas Viste, como de repente No sé Claro De repente está un mes Que graba de lunes a sábado De 9 a 11 de la noche Suerte con Lupe Y después de dos semanas Que estás así acá Y yo es como más constante Claro, está bien Y también es como medio También un síndrome urbano Viste, que entras en una rueda Sí, sí, sí Y después que estás ahí Como a las 12 de la noche Conectadísimo Tengo que dormir Pero no puedo darme Conectadísimo Ellos se conocieron viajando Diegui No sé si sabías No, no sabía ¿En dónde es? En México Pero cada uno fue por su lado Sí Claro En realidad Yo después de Después de Dulce Amor Y toda la movida Hice una película Y entre la grabación De la película Y el estreno Me voy a México Con una amiga Y en México Él ya estaba viviendo Hace un año Que él estaba viajando Por Latinoamérica Hace varios años ya ¿De qué te reís? Que me encanta esta historia Como tan gran pu' un pibe Me siento reflejada El spoiler Ay amiga Me voy de viaje A ver la vida Miraste demasiado la vida Vos viste que la paga Vos no Tenés vida adentro Vos lo pensás Esa mañana Yo decía tipo Volví como Con vida en mi interior Como Yo pensaba Como todo romántico Viste Decía Te llenaba en la cocina Mica Mica siendo mica Mica Cuando me lo contó Me reflejo mi historia Antes que a vos Sí Hace seis años Por eso Por eso Bueno ahora estoy haciendo cuenta Eso lo loco fue que Hola Nico ¿Cómo estás? Hubo el pulpo también Sobrevivió al fin de semana El pulpo Me alegro Me alegro Lo loco fue que ¿Qué? Que o sea Ella en esa época Tomaba pastillas Viste O sea Esto es un mensaje Para la comunidad Ah De cómo cuidarse De repente De un día para el otro Dejó de tomar Y dijimos Bueno Si hace seis años Que toma pastillas Tenemos un mes de changüí No Al revés No No La miraste fijo Y la embarazaste Claro Exactamente No miraste Sí No Eso es terrible Una charla profunda Y lo que hizo Las pastillas vienen aplacando Esas hormonas Y de repente Se Claro El efecto rebote Claro Sale tal vez como Cuando le abrí la puerta De los tiburones Lupe No Que es lo más Lupe Que es lo más hermoso Me escuchaste Y tenés unos años Y la escuchaste La esposa La nota hermosa Fuiste un descuido De De las pastillas Y no estoy escuchando A Balta tampoco No Basta que no escuche Porque Balta No 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 sé cómo llego todavía Me estoy preguntando Cómo No Un flash Un flash Un flash Pero bueno Aparte de todo esto Yo vuelvo para acá A estrenar la película Todo En el interin Él desaparece En México Ah Yo caí preso Sí No Tremé Eso fue tremendo Mentira Te juro Yo estaba acá En Argentina Yo había vuelto Hace unas semanas No, todavía no Todavía Lupe No existía Ni en mi interior Tampoco Y yo estaba acá 14 de febrero Nunca me lo voy a olvidar Día de los enamorados Día de los enamorados Nosotros estábamos Recientemente De novios Y yo estaba acá En el casamiento De una amiga Que había vuelto A estrenar la película Y a vender mis cosas Irme de vuelta para México Me volví a México A buscarlo La película De paréntesis Era una historia de amor Para ella que es testigo Con su ex Con Nico Con Nico Riera Que le mandamos un beso Lo queremos mucho Con el galán argentino Claro, claro O sea, ella se fue Me dejó a mí Volví a estrenar la película Lo queremos mucho Si es que ya fue No vuelve más Está ni en pedo Yo fui un amor de verano Viste como Ah, vuelve con otro rubio Ahí tontuado Y yo estaba todo Viviendo en México Y cómo cae preso Por Dios Bueno, entonces nada 14 de febrero Le digo Che, nos conectamos Tempranito a la mañana Si charlamos Dale, dale Él tocaba La noche La noche Previa A ese 14 de febrero Tocaba en el hostel En donde estábamos parando Bueno En ese momento Era Facebook Viste Hablábamos por Facebook Bueno, qué sé yo Nos vemos mañana Y bueno, listo Al día siguiente Yo me levanto 14 de febrero Veo que no se conecta No se conecta No se conecta Yo tenía el casamiento De una amiga Me voy al casamiento De mi amiga A la tarde No se conecta No se conecta 11 de la noche Está empezando la fiesta Veo que me suena el teléfono Desde México Digo Qué onda Atiendo Una amiga mía me dice Hola Ro ¿Cómo estás? Bueno No te preocupes Milton desapareció Ayer a la noche No lo encontramos Desde ayer a la noche Que no está No sabemos qué pasó Ya le informamos a la policía Lo estamos buscando Por todo Playa del Carmen Yo como ¿Qué? Esto no puede estar pasando Es un delirio ¿Cómo? No, no, no No sé qué yo A mí me agarró un ataque En el casamiento Imagínate corriendo Por el casamiento Me sacaron del casamiento No, 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 no Te juro No me pararon Temblar las piernas Locura Y bueno Entonces Le pido a un amigo Que me lleve a mi casa No sé qué Me conecto a Facebook Cuando entro Muro de Facebook Así Fotito de él Camisita cuadriculada Tipo Imaginaba lo peor Aparte allá Sí, sí Puede pasar Y bueno Entonces Nada Me conecto a Facebook Empiezo a hablar Con toda la gente allá Con el grupo de allá Qué sé yo Dónde estaba Y de repente veo Que se conecta No No Dije Lo encontré Ok ¿Qué pasa? Hola Amor ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Me dice Me pone Tráeme puchos Me pone Hola Estoy bien Y dije listo Lo tenía secuestrado ¿Viste? No sé Estoy sopre Me pone No Dije Ok ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo en la cárcel? ¿Está vivo? Porque está preso Pero Bueno Ahora Si querés contar vos Yo ya conté mi parte ¿Por qué caí preso? Sí ¿Se puede contar? No quiero que nos cancelen el canal ahora Lo dibujo un poco No Es bastante naif Pero era que O sea Yo estaba volviendo en un taxi Y paré en el Oxxo ¿Viste? Sí A comprar una pizita Estación de servicio Y dejé la guitarra Del amplio y todo En el taxi Y le dije Bancame un toque Que compro la pizita Y seguimos a casa Bien Fui a comprar la pizza Cuando me di vuelta El taxi se había tomado el palo Y yo dije La puta madre No sé qué Empecé a discutir un poco Con el del Oxxo Me enojé un poquito Y sin querer Patié un vidrio Y se rompió todo el vidrio Y ahí el loco Llamó a la policía Y yo Me pegué un pique Me metí como en un barrio De edificio Me dio la fuga Te habían choreado Los instrumentos Rompiste la vidriera Fue la peor noche Yo le decía al del Oxxo Llamá a la policía Para que vengan A buscar el taxi Y ahí como que Se picó un poco Claro Entonces yo me di a la fuga Y estaba con la pixita Y la ¿Estaba buena la pizza? ¿Estaba buena la pizza? La pizza La que la quería tirar A la mierda Y después nada Me quedé escondido Un ratito Y salí Y viro el patrullero Así con las luces apagadas Y me mandó ahí Un finde Ay no ¿Cuánto tiempo? Un finde Un finde ¿Y había otros presos? ¿Viste solo en una celda? No, no Estaba con todos los Monchos Con mis amigos Qué miedo Boludo Había de todo Son repicantes Boludo México Y encima cuando descubrieron Que yo estaba en Cana Mis amigos venían Y me traían comida del Oxxo Y me traían la bolsita del Oxxo Y yo decía La puta mano Me traigan del Oxxo Porque yo tenía que estar Un fin de semana O sea 48 horas Que era el tiempo Que le daban al Oxxo Para presentar cargos Si no presentaba nada Me largaban Pero yo tenía que estar 48 horas Porque por ahí el Oxxo venía Y decía Bueno que me pague el vidrio Yo te lo pago Y si obvio Sacame de acá Claro Bueno todo esto apareció Y fue todo para mí Un gran alivio Una hija con un ex convicto Muy bien Perfecto Estoy ahí Y yo viajé de vuelta Y viajé en marzo ¿Ya volvió después? Claro Volví Y ahí estuvimos un año más Recorriendo Que nos fuimos para el Pacífico Todo Después nos instalamos en Tulum Y ahí yo me quedo embarazada Ah pero pensaron que era larguísimo El efecto de las pastillas No 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 El último El último Claro Ella seguía con las pastillas Yo seguía hasta Había amagado un par de veces Que no las quería dejar de tomar Y que se yo Y yo dije Bueno esta es una de esas veces Claro Pero no Y encima él recién salió a la cárcel Imagínate como está Gracias Chicos Gracias por venir Espectacular toda la historia Gracias a los tres Suenan increíble Se viene el 8 de septiembre Y el 8 de octubre ¿Correcto? Exactamente 8 de octubre en la tángela Están todos invitados Ahí está Hermoso Todos invitados Gracias Muy bien Rochi con nosotros Con toda la bandita Gracias divinos Nico fin de semana Tremendo Demasiado para hablar No sé si Se quedan hasta las 2 de la tarde hoy Sí No sé Se va a picar ¿Querés que te lo dejemos a Gaspi también? Porque La dupla Gaspi y Pulpo Hizo estragos Gaspi y Pulpo Todos los fines de semana Se va creciendo Pasa algo Cada vez es peor Yo no sé que puede pasar El que viene No 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 Está generando un monstruo Acá un mes Tenemos mucho miedo No no Hay mucho para contar De hecho lo hablamos el sábado Lo encontramos sin querer Sí 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 Lo sabemos todos Pareciendo chico a la calle Esperando un medio de banana Acá estamos esperando a Chelo Decían ¿Cómo esperando a Chelo? Como yo diga Acá estoy esperando así Estamos acá esperando a Chelo Para entrar con Yatra ¿Qué? No 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 Hay muchas cosas para contar Increíble Dos monstruos Me da miedo Sí sí Y hace bien Me da miedo Y hace bien Me da miedo El pujo Sí No y lo que pasó el domingo a la noche El shipeo Yo vi todo No estuve acá pero vi todo No 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 Estoy sin palabras Hay que arrancar No quiere No quiere Hay que arrancar Tiene que arrancar el programa ya De hecho va a haber un cuestionamiento fuerte ¿Hacés editorial hoy? Hay editorial Y la prensa pidió una conferencia de prensa del pulpo No Hay conferencia de prensa del pulpo Con preguntas Con preguntas Perfecto ¿Qué te pasó acá? ¿Es un chupón? No 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 Bueno no te enojes No te enojes Y ahí termina el programa Y queda todo Claro Te enojito Te enojito No sé Te rascaste Yo me rascaste Te rascaste Te rascaste un rato largo No Te rascaron con la lengua Te estamos difamando Es un chiste pulpo No 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 Pulpo No problem Además no hay nada para difamarte Olvidar No hay material Yo solo vi las historias de Nico El fin de semana ¿Cómo? Solo con las historias de Nico Ya estoy escandalizado Y ni empezó nadie a dice nada todavía ¿Para qué me llaman? Encima actor Encima actor Bueno nada Buen comienzo de semana corta Ahí está Perfecto Gracias Rochi Gracias chicos Nos vemos mañana Se quedan eh Imperdible el programa de hoy Adiós Si llegaste hasta acá Dale like al vivo Y suscríbete Y acá Podés ver el siguiente video No podemos ver el próximo video No podemos ver el próximo video No podemos ver el próximo video Gracias.